Esa primera Esos pañuelitos, arriba Y adentro pues A tu ventana Mi amor yo he venido Para cantarte Al pide tu vela Quiero decirte Lo mucho que te quiero Y ser tu esclavo Desde el momento en que te conocí A tu ventana Mi amor yo he venido Para cantarte Al pide tu vela Quiero decirte Lo mucho que te quiero Y ser tu esclavo Desde el momento en que te conocí ¿Qué va? Morenita mía No me dejes solo No me dejes solo No me dejes por favor No me dejes solo No me dejes por favor Buena, buena A lai, 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 Y esa segundita mi alma Viendo pues la cintura Buena, buena, buena Y adentrito a tu ventana Mi amor yo he venido Para cantarte al pie de tu bella Quiero decirte lo mucho que te quiero Y ser tu esclavo desde el momento en que te conocí A tu ventana mi amor yo he venido Para cantarte al pie de tu bella Quiero decirte lo mucho que te quiero Y ser tu esclavo desde el momento en que te conocí Ese zapateo Modernita mía No me dejes solo No me dejes solo No me dejes por favor No me dejes solo No me dejes por favor Buena, buena, buena Quiero decirte lo mucho que te quiero Y ser tu esclavo desde el momento en que te conocí